Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video donde tenemos más detalles de cómo hacer la consulta de saldo de la tarjeta alimentaria de ANSES. Pero antes, por favor, suscríbete al canal, así estás informado de las últimas novedades del plan alimentar de ANSES. Si ya tenés la tarjeta alimentaria, vas a poder hacer la consulta de saldo de diferentes formas. En este video te vamos a explicar cuáles son los pasos para poder saber cuánto dinero tengo disponible en mi tarjeta alimentar. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestro sitio web fechadecobro.com.ar Tarjeta alimentos. ¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta alimentaria? El subsidio social o ayuda que otorga el gobierno mediante una tarjeta cargada con dinero permite a los beneficiarios consultar el saldo de la tarjeta Visa Valalimentos, la cual se puede realizar de diferentes formas. Los medios que permiten consultar el saldo de la tarjeta alimentos son los siguientes. De esta manera podemos saber cuánto dinero hay disponible. Mediante una sucursal bancaria, un cajero automático de la red LIN o Banelco, una llamada telefónica al 0800 de tu banco o por la web del banco ingresando al Home Banking o desde la página web de la tarjeta Visa Home. ¿Cómo consulto el saldo de mi tarjeta alimentos Visa o Mastercard? Consultar el saldo de forma presencial. Pueden consultar el saldo acreditado en la cuenta bancaria de la tarjeta. El dinero depositado en la caja de una sucursal del banco, un empleado bancario podrá acceder con el número de DNI del titular de la cuenta. También podrán hacer la consulta de saldo mediante un cajero automático de la red LIN o Banelco. Antes deben habilitar la tarjeta social para usarla en cajeros. Consultar el saldo por teléfono. Pueden consultar el saldo llamando por teléfono a los números habilitados por el banco provincia. El centro de contacto telefónico es el 0810 222 2776. Para ser atendido por un teleopelador podrán contactarse de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 horas, siempre y cuando sean clientes del banco provincia. Para hacer la consulta de la fecha de carga del dinero de la tarjeta alimentos asociada al plan alimentar, lo podrán hacer adoptando una serie de pasos llamando al número de teléfono 0800 en el dorso de tu tarjeta para hablar con un operador del call center. ¿Cómo hacer la consulta de saldo por home banking? Pueden consultar por home banking del banco provincia, donde pueden realizar la consulta de saldo de la tarjeta visabal alimentos. Para consultar por home banking del banco provincia, deben habilitar con dos pasos previos tu tarjeta. Primero, deberán obtener un usuario y clave en un cajero automático del banco provincia de la red Link por única vez. Luego, con el usuario creado, podrán acceder al sitio del banco para definir el perfil de tu usuario en el sitio web y de esta manera poder ver los últimos movimientos y saldo disponible de tu tarjeta alimentar. Como verán, es muy sencillo poder hacer la consulta de saldo de tu tarjeta alimentaria. Siempre recuerden comunicarse con tu banco para averiguar por los últimos movimientos y el saldo disponible. Si tenés alguna duda o consulta, no olviden suscribirse al canal para dejar tus comentarios. Además, en la descripción del video tienen un link con más información. Nos vemos en un próximo video. Saludos para todos.